Hey chiles, su compa Luis de Tienes Charles, estoy nuevamente aquí para saludarlos y en esta ocasión vamos a explicarle como usar de manera correcta un cinto señores ahí les va, el primer error que cometemos casi siempre es ponerlo tal cual como viene desde fábrica, desde la tienda charra, donde ustedes lo gusten comprar pasamos por todas las presillas, que no se nos vaya a brincar ninguna al ponerlo en este lado, ya pasamos a esta parte, la pasamos por el lado de la presilla y al ajustarlo, nos encontramos con que no está alineado señores esto está muy mal, se ve muy mal, es de mal gusto, la verdad es que no nos damos cuenta estamos tomándonos aquí la presilla, tanto el cinto como el pantalón y no saben ni cual mover ni cual quitar, entonces para que esté bien alineado lo que tenemos que hacer primeramente es moverlo sacando todo el cinto ya con apoyo de alguna, en este caso me ha apoyado una navajita pero puedes quitar uno de los tornillos de la parte de atrás ahí lo giramos, ya lo haya aflojado yo un poquito para evitar tiempo quitamos la presilla, ya la tenemos por otro lado, por fuera vamos a ponerlo, regresamos aquí para ajustarlo de tal manera que lo voy a quedar aquí, aquí lo voy a hacer rápido en esta ocasión nada más para que sea como una idea tal cual, ok listo, ya que lo tenemos aquí otra vez puesto el cinto ya libre con la presilla de fuera ahora que sigue señores, bien importante vamos a pasar a la primera presilla y en ese momento metemos la presilla del cinto a ponerla por este lado, la primera presilla del cinto ahora si volvemos a poner todo el tema ya no se va a ir la presilla ahí se va a quedar ajustamos, quedamos todo bien este lado ahora bien ya que la tenemos de este lado, otra vez vamos a ajustarlo así si la presilla del pantalón no te da el ancho para el bajo no pasa nada, esto no se ve mal vamos a ajustarlo aunque tú digas que es tu talla que es el lugar donde te va a quedar ideal pues, te va a quedar bien una vez que ya lo tienes aquí ya puesto el segundo, el tercer paso ahora si es acomodarlo lo metemos de este lado, lo ajustamos a la lengüeta del mismo cinto donde quede bien, justito los centras y ahora si señores, así es como debe de quedar un cinto con la hebilla bien alineado ahí estamos